Hola, ¿qué tal? Hoy quiero hablarles sobre la crisis de corrupción que está sufriendo la tesorería del Estado en Guinea Ecuatorial. Pues resulta que el problema que tenemos en Guinea Ecuatorial y África en general no tiene nada que ver con que tengamos a un partido único y un gobierno único, sino más bien con la corrupción, ya que si queremos hablar de partido único y gobierno único como problema en Guinea Ecuatorial, podemos mirar a países como Singapur y China, que tienen partidos únicos, gobierno único, pero China es la segunda potencia del mundo, Singapur es el cuarto país más rico del mundo, por lo que no tiene nada que ver, sino más, tiene mucho que ver con la corrupción de cierta gente que considera a las arcas del Estado como su banco particular.